Luego de que Canadá hiciera lo suyo en su visita al Salvador ganando dos goles por cero poniéndose así pie y medio en Qatar, el equipo de las barras y las estrellas no se quedó atrás e hizo lo mismo en casa contra su similar de Honduras, derrotándolos con un contundente 3-0, metiendo en complicaciones a México que debía derrotar a Panamá para no alejarse de los punteros y que su clasificación dependa de nueva cuenta de un milagro o algún repechaje. El duelo en el Azteca no tenía otra línea más que la de exhibir las plaquesas colectivas de México por parte de los panameños, generando peligro en el área defendida por Guillermo Choa y llevándose el empate a ceros durante los primeros 45 minutos, pero para el complemento, las cosas se mantuvieron de forma muy similar hasta el ingreso de Diego Lainez, quien desde sus posibilidades trató de buscar esas variantes en ofensiva, consiguiendo un penal dudoso en la recta final del encuentro que fue cobrado y anotado por Raúl Jiménez, salvando al delantero de los Wolves una noche paupérrima por parte de Gerardo Martino y sus pupilos. En redes sociales las tendencias giraban en torno al mal funcionamiento de la selección mexicana y algunas súplicas del regreso de Miguel Herrera, pero sin duda, los reflectores los acaparó el Tata Martino y los cientos de tuits que pedían su salida a UNI con el triunfo ante Panamá. Lo cierto es que el técnico argentino estará en el ojo del huracán hasta su próximo compromiso que será el 24 de marzo en contra de los Estados Unidos. Posteriormente, hará su viaje hasta Honduras para el día 27, cerrando en casa en contra de El Salvador el día 30 de marzo. Con nueve puntos aún en disputa, México deberá concentrarse en ganar sí o sí a los Estados Unidos para ponerse como sublíderes de la octagonal obteniendo así ese boleto a Catar. Pero de fallar y consumar un empate o una derrota ante los estadounidenses, el play deberá estar atento a lo que haga tanto Panamá como Costa Rica, siendo su principal objetivo del equipo hasta que obtener esos seis puntos restantes y esperar algún desliz del equipo de las barras y las estrellas para aferrarse a ese segundo o tercer lugar y no tener que jugar nuevamente una repesa como lo hizo en 2014 para ir a Brasil. Informo para Imagen Poblana, Alejandro Bravo.